Nuestra principal avenida a partir de febrero de 2019, el año que viene, va a estar en obra. Una obra que va a costar aproximadamente 10 millones de dólares. 10 millones de dólares. Son muchos los cambios que se prevén, ¿eh? Escuchen bien, se ampliará la esplanada de la Intendencia, se cambiará la señalización de tránsito, puestos de vendedores, kioscos, paradas de ómnibus, iluminación, como decía Vale, y se construirá una nueva feria en 18 de julio y Arenal Grande. Ojo que los pechitos verdes en la Plaza de los Bomberos parece que siguen, ¿eh? Sí, parece que siguen, me parece. No, justamente los conocidos pechitos verdes que tanta polémica, polvareda por lo menos se han levantado, van a ser relocalizados. Ay, tengo una amiga ahí enfrente, me va a matar. Van a quedar funcionando en la Plaza de los 33. Ay, no me digas. O sea, la Plaza de los 33 es la Plaza de los Bomberos, ¿no? Sí, 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 claro. O sea, se mudan para ahí. Van a ser relocalizados ahí. Desde 18 de Arenal Grande. También va a haber reformas en la Plaza Independencia, la Plaza Libertad y la Plaza Fabini, pero también queremos conocer el valor arquitectónico de esta avenida y es por eso que nos fuimos a conversar con el arquitecto William Ray y esto fue lo que nos dijo. El 18 de Julio es un catálogo de buenas arquitecturas desde finales del siglo XIX a prácticamente todo el siglo XX, porque hay muy buenas arquitecturas de los años 60 también. Nos encontramos con edificios excepcionales, edificios como es el caso del Palacio Lapido, el Palacio Salvo, el Palacio Rinaldi, el Palacio Díaz, son todos palacios aparentemente. Es una época de palacios. Es una época de palacios y la verdad que es una arquitectura realmente muy buena. Para calificar esas arquitecturas es necesario estimular a sus propietarios. Y como digo estimular, no es plantearle solo exigencias. Estimular quiere decir realmente presentar beneficios reales con fuerza. Es decir, bueno, los edificios del 18 de Julio durante 15 años, en la medida que mejoran sus fachadas, en la medida que establece una mejora de imagen hacia la ciudad, no pagarán contribuciones inmobiliarias. Pero no el sistema actual donde no llega ni a un 50%, eso por supuesto que con las fiscalizaciones y los controles reales. Si tuvieras que pensarlo como bajando a ejemplos puntuales sobre 18, ¿con qué cosas te cruzas que te parecen, digo, inadmisibles por decirlo de alguna manera, pero que van contra esa idea? ¿Y con qué no? ¿Con qué decir, bueno, esto está bueno? Sí, bueno, a ver, hubo una política de desmontaje de marquesinas. Bien, varios aplausos por eso, porque creo que muchas marquesinas, la gran mayoría eran altamente distorsionantes de la arquitectura, no aportaban nada, pero la eliminación de la marquesina tiene que estar acompañada con un trabajo de terminación donde estaba esa marquesina, generalmente revoques avereados, carpinterías metálicas en mal estado, pintura, elementos que empiezan a emerger luego de eliminada la marquesina, pero que necesitan estar en buen estado. Pero a esto hay que agregar, por ejemplo, la iluminación, la buena iluminación. 18 Julio no está bien iluminado. Tiene algunos tramos donde se han colocado iluminaciones de altura, pero bueno, es una iluminación casi de estadio, casi de gran estacionamiento. Pero parecería, básicamente, que se trata de una iluminación de carácter vehicular. ¿Qué pasa con la iluminación del peatón? Hay que generar un estado de confort razonable y la iluminación en la noche juega un papel clave. Esquinas controversiales de 18. Bueno, siempre hay muchas esquinas controversiales. Yo ahora estoy preocupado por el intento de pintar la fachada del diario El Día, por ejemplo. Un edificio que tiene una muy buena terminación superficial, un excelente revoque. Y no sé por qué hay calas que están mostrando que se viene la pintura de fachada. Esta es una cuestión sobre la cual hay que trabajar también. Una parte importante de los revoques en que fueron hechos allá por la década del 30 y del 40, fueron pensados para no ser pintados. Esa esquina 18 de Aguaron me preocupa. Me preocupa, pero ya a esta altura no es tarde, toda la reforma que se hizo en el cine Trocadero. Una pieza excepcional de nuestra arquitectura moderna, que yo entiendo que pueda cambiar de función, pero no de la manera que lo hizo y con la intervención que se hizo. Estábamos súper atentas. Esto tiene mucho que ver también con lo que veníamos planteando al principio sobre cómo está iluminada nuestra ciudad. Y seguramente tu opinión tenga que ver con el espacio que habitabas. Por ahí Leonor que tiene Parque Rodó, por ahí Vale que anda por Malvin, por ahí yo que estoy en el centro, tenemos opiniones disímiles de acuerdo a las realidades.